¡Muy buenas noches amigos! En este video les traigo restaurantes con las tres Bs. Buenos, bonitos y baratos. De hecho, mi objetivo va a ser comer por menos de $100 pesos. No sé si se vaya a lograr, pero lo intentaremos. El primer restaurante que vamos a estar visitando es Los Milagros, entonces vamos a probar la comida. Los Milagros es un restaurante enfocado en comida mexicana, que se encuentra a escasos pasos de la famosísima parroquia de San Miguel Arcángel, por lo que su ubicación es prácticamente insuperable. En esta ocasión me acompañarán dos invitados especiales, nada más y nada menos que mis papás, que igual estarán dando su opinión como catadores profesionales. En este restaurante no es coincidencia que esté decorado de muchísimos pequeños retablos, que claro, son conocidos como milagros. Voy llegando y se pueden dar cuenta que hay un muy buen ambiente. Música en vivo, tranquilo y huele súper 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 rique. Entonces ya quiero probar la comida. A la mesa pedimos uno de los famosos molcajetes, que si bien el que pedimos cuesta 395, nos alcanzó perfectamente para las cuatro personas que éramos. Cada una terminó comiendo por tan solo 99 pesos. Y la verdad es que está súper súper rico. La carne, el chorizo, los nopales, el quesito, el guacamole, la salsa. Todo está muy, muy, muy bueno. Si quieren pedir otras cosas del menú, tampoco están caras. Vi que estaban como entre 120 y 150. Entonces sí creo que es una muy buena opción. Tres centímetros de cliente. Quieren como perrito de rancho. Muy sabroso. Pero si te lleno. Quieren bien satisfecho. Muy bien. Música en vivo. Oigan, pues dicen que uno siempre vuelve a donde fue feliz. Y yo jamás he sido más feliz que comiendo estas pizzas. Se podrán dar cuenta en mi otro video de donde comer en San Miguel de Allende, que yo y mi hermana y Pati y todo el mundo que vi en San Miguel, amó, amó, amó estas pizzas. Y entonces, ahora que vi que ya tienen restaurante, porque antes solo era a domicilio, dije tengo que ir. Además tienen un nuevo menú que tan solo por 99 pesos les dan pasta, ensalada y pizza. Entonces quedaba perfecto con el video y yo nada más estaba buscando una excusa, un pretexto, un motivo, una razón para regresar aquí. Entonces ya pedimos pizza la favorita, que sí es mi favorita. Y ya les estaba diciendo cómo está, pero ya saben que a mí este lugar me encanta. Quiera que estuvieran aquí y que olieran este lugar. O sea, huele todo tan rico porque todo está hecho al momento. Toda la masa, la pasta está hecha mano así. No he comprado, no he comprado. ¡Sombre, muy rico! Persona, diría yo. No, 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 no. No, 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 no. Es que vean, yo creo que la caja sale perdiendo con este paquete porque... ¿Se acuerdan de la miel? ¿Esta es? Sí, miren nomás. Miren nomás. It's a favorita. Es que vean la felicidad de mi cara, es demasiado rica esta pizza. En mi opinión, no hay mejor lugar para comer por tan solo $99 pesos en todo San Miguel de Allende. Y de ahí para acá. Mi mamá se está quejando, ¿lo pueden creer? De que, ay, yo voy a empezar a grabar. De modo, ¿qué se le hace? ¿Qué se le hace? Ya me conoce, ¿por qué? Pero bueno, el día de hoy estamos en un mondogo que se llama Doña Bola. Esto existe desde 1994 y si quieren venir a probarlo van a tener que venir en domingo porque solo abren ese día. Hubieran visto la fila que tuvimos que hacer para entrar. Empiezan más o menos como desde las 7 de la mañana y terminan a la 1 de la tarde. y me dijeron que este es de los mejores mondongos que hay. ¡Vamos! 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 También pedimos cazadillas. Esa es de... Con epazote. Epazote. Y esta es de... Chapelleones. Bueno... Bueno... ¿eh? ¿Sabían me van a cazar? Estoy viendo una de verdad la salida. ¡Mmm! ¡Vamos a las cazadillas! Me podría cazar con una. Una gordita de... ...cañitas en salsa. Está muy rico ¿Qué te parece el Monomo? Está muy rico, pero El café está delicioso ¿Qué te parece? Muy rico, muy sabroso Oigan, estaba súper, súper, súper Rico, y es que a mí me gustan Mucho esos lugares que jamás en la vida Vas a encontrar en internet y que te recomiendan Los locales, entonces si alguna vez Me ven en su ciudad, recomiéndanme Este tipo de lugares porque los amo Aquí, hasta acá estaba la fila Prácticamente después, pide este cable Ahorita ya no hay, pero cuando llegamos Sí tuvimos que hacer un poquito de fila, pero Lo valió completamente Muy rico Una recomendación, aprovechando que Era Semana Santa cuando fui a San Miguel Es que prueben los taquitos de piloncillo En frente del Templo de San Juan De Dios, estos taquitos Son de una tortilla recién hecha Rellenos de, oh sorpresa Piloncillo Después se pasan por una salsa de chile cascabel Para hacer freídos Únicamente los pueden encontrar En esta temporada Y solo en San Miguel Así que no pierdan la oportunidad De probarlos Miren, pues vamos a probar los taquitos Cuatro por diez pesos Saben a un taquito de azúcar Como un snack Un postre Oigan, y si se vienen acá A Plaza de la Lucía Hay una opción increíble para comer De menos de cien pesos Que yo fui pan Yo viví aquí diez semanas en San Miguel Y creo que las diez semanas Comí tortas de Hay tortas En verdad Qué rico Les hice un poquito de trampa Hay un combo que cuesta 110 Pero te incluye papas Y agua Y la torta Pero si solo quieren pedir Agua y la torta También Así Save los cien pesos Entonces No se pueden perder En verdad Venir a este lugar Que está súper, súper rico A lo mejor me van a decir Como de que Ay, ir a comer tortas Pues eso es como Comida de la calle O algo así Pero no En verdad Se los juro que Estas tortas Estaban muy, muy ricas O sea Luego, luego Se nota que Los ingredientes Están súper frescos Todo súper bueno Es que no pueden venir Y no probarlas En verdad Se los recomiendo ¿Qué tortas tuvieron? De pierna adobada De la original Que es de arrachera O queso Y torre Que no manchen En verdad Están súper, súper ricas Que hermoso Se los recomiendo ¿Qué opinaron? Muy Muy, muy Ni dejaron nada En Ay Tortas También pueden encontrar Más comida Como alambres Ensaladas Y postres Oigan pues Estamos en un lugar Que es bueno Y bonito Van a estar rodando Pero Si tienen ganas Como de un caldito Si entra El reto De los 100 pesos Y fue lo que yo hice Yo pedí un caldito Una sopa Una sopa azteca Estoy metiendo Una sopa azteca Y ya la probé Y está muy rica Pero lo mejor Es la vista Vean Qué bonito Se ve La parroquia Desde aquí Y pues Es un lugar Muy, muy, muy bonito Que les recomiendo El Pegaso Es un restaurante De comida mexicana Que no les mentiré Si es más caro Que los demás Pero es compensado Por el sabor El ambiente Y como les mencioné La hermosa vista A la parroquia Un fun fact De este restaurante Es que es de los papás De Aaron Díaz Por lo que no te sorprendas Si te lo llegas a topar Mientras comes Amigos Y como este ya va a ser El fin del video No me pude resistir Y pedimos unos postres Que se ven Riquísimos En verdad Se los voy a enseñar Si lo quieren venir a comer Vénganse a comer un postre Porque Wow Muy bien, muy bien Muy bien Hay gente Qué les puedo decir Amo la comida La amo Vamos a probar El de limón Primero Ven nomás Tantadam Vamos a agarrar Listo Creo que si quisieran ir En verdad Les recomendaría Hacerlo Para un postrecito Al atardecer Ya que estoy segura Que se vería Increíble Y disfrutarían Muchísimo De ese café Está muy bueno La verdad Está calientito Ay no Vengan Coman su postre Está muy bien El ambiente aquí Y pues bueno Con ello se termina El video De donde comer En San Miguel Por menos de 100 pesos Si les gustó el video No olviden darle like Suscribirse a mi canal Ya que eso Me apoyaría muchísimo Y nos estamos viendo Pronto Bye